¡Que va a soltar, que va a soltar! ¡Ea, ea! ¡Que se va a hacer la carrera! ¡Maquina! ¡Viene el dos papayos! ¡Vaya a salir la masilla! ¡Y sigue! ¡Trabajando la punta! ¡Sigue el rapado! ¡Sigue el rapado! ¡Cuidado con el cambio! ¡Sigue el rapado! ¡Y cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sigue el rapado! ¡Vamos a ver! ¡Es quien le ha dado a mí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver una clase! ¡Bravo, bravo!